Tres, tres, dos, uno, vamos. Vemos a Rafael luchar contra el viento, agua. Fijalos, Florita. La cara, la cara. Espuma. La música, la música. La musiquita que le ponen. Le quedan 30 segundos. Un parazo correa, pelotazos. Y el que está lesionado. ¡No, que lo va a él! Muy bien, 17, 16, 15. Atención a contar, 14, 13, 12. Problemas con la camisa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Muy bien. Se va a quedar Rafael con las prendas que tiene puestas porque es el turno de Miguel Arce. Y luego vamos a hacer el conteo de las prendas. Vamos a Miguel Arce, es su turno. Y él va por las cobras. Lanzo, señor director. ¿Está listo? Estamos viendo la repetición. Está viendo la repetición. Pero parece que no agarra un huracán. ¿Cómo que no? Sí, no, sí, sí. Pelotazos en esta recta final donde 40 mil soldos. De todo. Reto versus fuerza, resistencia. Turno de Miguel Arce. Es la turno de Miguel Arce, que está con las uñas muy bien pintaditas, como pueden ver. ¿Por qué? Por Dios. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Vamos, Miguel. Todas las prendas que puedas. Todas las prendas que puedas, Miguel. Luchando contra agua, pelotazos. Espuma. Espuma. El grito de los leones. ¿Qué es eso? Me cae un pelotazo en la cara. Pobrecito. No, me da pena. Me da palato, oye. Ahí lo vamos a Miguel luchar contra todo tipo de clima, pero él está intentando ponerse la mayor cantidad de prendas posible. Escúchame, ¿dónde queda la ropa? La queda chiquita. Sí, parece que con ese cuerpo. Tu semidios, Thor. Mira ese resbalo. En agua jabonosa, Edu. En agua jabonosa, uno, tiempo. Tiempo. Se queda tal cual. Se queda tal cual. Vamos a hacer el conteo de las prendas. A ver. El conteo de las prendas. Vamos a contar las prendas. Muy bien, está viendo la repetición de Miguel Arce. Vamos a empezar, don. Empezamos con Miguel. Cuéntese el papel que tiene la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto está en papá, a ver. ¿Qué es eso? Ven por acá, Miguel. Ven por acá. Ya, ya, ya. Entra, entra, Edu. Puedes entrar, puedes entrar. Esto está lleno de agua. Entra nomás, entra. Esto está lleno de agua. No entra. No entra. A ver, sáquete el polo. Una. Una. También más apretado. ¿Qué es eso? El gustán de mi abuela. Dos. Tres. La chalina de mi tío. Cuatro prendas. Cuatro prendas. Ya. Rafael, acá, todos. Muy bien. Rafael, acá, todos. Ahí está. Rafael. Una. Una. Ya, la chumpe a colegio. La camisa de la camisa de mi ruana. Dos. Tres. Tu polo, Edu, Zaytono. Tu polo. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Y eso. Cinco. Este punto es para los leones. Este punto va para los leones. Que se rebran.